Nueva generación de toallas higiénicas Nosotras con tecnología Curve. Nosotras, la marca experta en tu zona B. Déjate llevar. ¿Pero qué diablos es eso? Ay, ay. ¿Y quién es este apuesto joven? ¡Araña! ¿Viniste a jugar conmigo? ¡Mátenla! Ay, no eres un niño muy bueno. Esta no es una cálida bienvenida. ¡Entonces te daré una bienvenida más cálida! ¡Ya me colmaste la paciencia! ¡Aaah! ¡Tú! Traté de ser una buena araña, incluso atrapé todas esas moscas en la esquina, pero no era suficiente. Y además de eso, ¿crees que unas simples armas mortales pueden matarme? ¡Soy como un jefe de Elden Ring! ¡Es imposible que me mates! Oye, Foxy, adivina lo que conseguí. ¡Aaah! ¡Araña! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Aaah! ¡Chao! ¡Es la tercera esta semana! ¡Atención, pequeño mamífero! Tu papi robot se fue, así que me pidió que te cuide en su lugar. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Oh, deja que se encargue tu tío Monty! ¡Tío Monty! ¿Cómo hiciste eso? ¡Es secreto! ¿Aprenderé a nadar? ¡Mejor! ¡Aprenderás a pelear! ¿Qué? ¡Hair! ¿Ew? ¡Hair! ¿Por qué tiene piernas? ¡Defiéndete, niño! ¡Es muy rápido! ¿Y ahora qué, Monty? ¡Tío! ¡Tío Monty! Hay un perro en esa habitación que me debe dinero. Liquídalo. ¿Eh? ¡Ay no! ¡Súperman, sálvame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres un monstruo! Nada más, niño. ¡Alto! Están bajo arresto por atacar tiburones en peligro de extinción. ¡Vayos! ¡Qué divertido! Seguro te encantó pasar el rato con el buen tío Monty. ¡Eres todo lo que hay menos bueno! ¡Freddy es bueno! ¡Freddy sabe lo bueno y lo malo! ¡Es un gran ejemplo y es pura y tierna robo-inocencia! ¡Oh, gracias, Gregory! ¡Freddy, ¿qué haces en prisión? ¡Ha robado más de 100 bancos! ¡Jamás me las confesar! Díganme, ¿no creen que falta algo? ¡Amongous! No. Bueno, técnicamente sí, eso hace falta, pero no se distraigan. Normalmente somos cinco, aquí falta alguien. ¡Oh! ¡Music Man! ¡Gregory, me refiero a Gregory! ¡Oh! Solo pudieron suceder dos cosas. Pudo ser masacrado y devorado por alguno de ustedes. ¿O se perdió? Pero sus caras me demuestran lo contrario. Chica. ¡No tengo idea! He comido basura todo el día. Pregúntale a Roxanne. ¡Wow! ¿Para qué quisiera ese enano? No sé dónde está. Tal vez necesiten motivación. Los dejaré sin pizza hasta que aparezca Gregory. ¡Sin pizza! Freddy, me comerían enanos si me niegas mis salsitas, soques truquis. ¿Por qué nos culpas a nosotros, ha? ¿Acaso no es tú, niño? Tienen celos. ¿Qué? Así es. Tienen celos porque no tienen a un pequeño acompañante humano, así que robaron el mío. Freddy, te volviste loco. Pudo ser Monty, pero Roxanne también pudo darle un mordisco. Pero Chica es la hambrienta. No sé qué hicieron, pero les juro por Scott que si no me regresan al niño, les voy a partir la... ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Yo me largo de aquí! ¡Me duele mi todo! De ninguna manera compartiré mi escenario y mi lugar con este farsante. ¿Qué? ¿Farsante? Soy más auténtico que Gex. El hecho de que la gente tenga que buscarlo, significa que eres aburrido. ¿Crees que un farsante puede hacer esto? ¿Cómo lo...? No lo sé, Gregory. Pero fue asombroso. ¿Crees que eso fue asombroso? ¡Cualquier caimán puede hacer eso! ¡Gregory, mira! Ya lo vi, Freddy. ¿Ah, sí? Seguro puedo patear a este niño más lejos que tú. Sí, claro. Inténtalo y te enseñaré cómo se patea a un niño. ¿Eh, Freddy? Eh, bueno, tengo curiosidad, Gregory. ¡Freddy! Eh, tienes razón, Gregory. No puedes atacar a un niño de esa forma, Monty. Tsss. Tienes que colocarlo dentro del rango de tiro correcto. ¡Freddy, ¿qué te pasa? ¡Oh, sí! Será mejor que te prepares, Juancho. Nadie entiende tus referencias. Significa que ya verás quién es el mejor caimán tarado. ¡Alto! Este tipo no es un caimán. Solo mire en su pie. Podemos ser el dúo caimán-cocodrilo. ¿Qué te parece, Monty? Hay dos cosas que odio en este mundo. Y son los cocodrilos y las referencias estúpidas. ¡Buya! Creo que es un nuevo récord. Buenos días, Roxanne. ¡Oles! Buenos días, Roxanne. ¡Oles! ¡Oh, Dios mío! Chicos, este juego es aterrador. Se llama Silent Castle. Tienes 20 segundos para encontrar una habitación. Tú y otros jugadores tenéis esconderos. Tú y otros jugadores... Gregory, parece que hay dos Roxanns en la sala. ¿Y qué haremos? Roxanne. ¿Sí? Esto es malo, Gregory. Tendremos que hacer pruebas para saber quién es la real. Solo la verdadera Roxanne es tan fuerte como para ganar en las vencidas. Freddy, es inútil. Los lobos son ágiles y siempre caen de pie. La verdadera Roxanne podrá mantener el equilibrio. Y si se llega a caer, va a estar bien. ¿Qué? ¿Así no son las cosas, enano? ¡Murmullo, murmullo, murmullo! ¡No escriban eso! Gracias a las pruebas realizadas y para nada improvisadas, pudimos saber quién de ustedes es la falsa. Y el diablo está en los detalles. No es así, Roxanne. O debería decir... ¡Yanka, la mamá luchona de la novela de Five Nights at Freddy's, Gandrop Angel! Eres bueno, enano. Mantente alerta, porque volveré. No va a volver. Felicidades, Roxanne. Probaste tu inocencia. Freddy, ¿has visto mi peine? ¡No viste nada! ¿Estás enojado, Monty? Eh, claro que no. Si te sigues enojando, la oficial Vanessa va a tener que reemplazarte. Y eso no es algo agradable para nadie. No lo sé, me resulta más agradable cada segundo. ¿Podrías dejar de hacer eso, maldito enano? Freddy, te juro que lo voy a matar. Monty, eso haría inútil el propósito del entrenamiento. Intenta tocándolo, Gregory. ¡Monti, contrólate! ¿Monti? ¡Como te sientes? Me siento... en paz. Has logrado iluminarme, joven Freddy Joven enano Namasté ¡Hijo de... ¡Me pegué en el dedito! Prefiero morir a vivir con este dolor de... ¡Freddy, ¿qué es un... ¡Gregory, no! ¡Estás muerto, enano! ¡Aaah! ¡Aleja tus horribles uñas de mí! ¿Horribles? ¿Crees que mis uñas son... ¿Horribles? ¡Gregory, eso no fue a mí! ¡Intentaba matarme! Además, el verde no es su color ¡Aaah! ¡Tiene razón! ¡Soy horrible y fea y fea! ¡Horribles! Roxanne, no eres horrible ¡Eres muy atractiva! ¡Y tienes que... ¡Horribles! ¡Horribles!